¡Suscríbete al canal! Eso es porque hoy día es un día nuevo Estamos... 6 de julio... No, de agosto 8, no sé, no puedo ver bien La cosa es la siguiente Este... No, no me quedé dormido Estoy pensando que iba a decir Este... Bueno Vamos a continuar con este lindo juego En el episodio anterior llegamos al mundo... Al mundo número... 5, si no me equivoco El mundo de... Vamos ya a 54% Vamos... Más de la mitad En realidad, pero bueno En el episodio anterior llegamos a este mundo Al mundo 5 y acabamos con un barquito de M Vamos a tratar de no insultar mucho Porque vamos a... Bueno... Tener un poco de paciencia Hay que, en realidad, ser dichosos De poder jugar eso, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, esto ya... Lo que pasó... Pasó Entre tú y yo No mentira Lo que pasó ayer Quedó ayer, ¿me entiendes? Bueno Está bien Vamos a empezar Si me veo un poquito La voz medio ronca Me voy a decir medio rarito Es porque el día de ayer Tuve una fiesta Entonces ya se deben imaginar un poquito Pero bueno, igual Vamos a darle un poco Vamos a empezar con el primer nivel Que bueno, dicho ese paso En el episodio anterior también Empezamos con el primer nivel Y no me fue tan bien Me fue tan mal Que de hecho perdí 10 días seguidas Pero es que ya estaba de mal humor La paciencia la tenía hasta la concha de tu madre En serio, ¿no? Bien, vamos a empezar Tenemos 43 vidas 10 monedas Y 4 estrellas Vamos a ir con mucha paciencia Y con mucha calma ¿Ok? Empezamos Bien Ok Ahora Si yo pierdo Si pierdo esta... Si llevo 40 vidas Y estoy perdiendo con Link Esto ya es difícil ya Si ya Ahora si ya Hay que dejarse huevadas Este... Si llevo 40 vidas Y estoy perdiendo con Link Me cambio a Mario o a Luigi Para usar la gota Ya porque Con este Lamentablemente con este joystick No puedo Presionar abajo Y al mismo tiempo avanzar En estas mierdas Por eso en la episodio anterior Me paraba chocando Con todos los animales Bueno En fin Los Shigas desaparecieron Me dejaron... De hecho no es tan seguro Andar haciendo esto Saltando así Me da un poco de miedo Que ayer simplemente Ayer simplemente lo quería pasar Con la espadita Pero Como pudieron ver No resultó Porque es como que No sé El pendejo se paraba Muriendo Haga rato Aguanta ¿Yo no entra esta puerta En el episodio anterior o si? No me acuerdo A ver Estos Snifits Son como que muy random Disparan de la nada Se mueven de la nada De izquierda a derecha No entiendo nada Bien Esto no No recuerdo A ver Si 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 Ya recordé No si ya me acordé Ah no Aquí supuestamente Claro Les dan las botas Para que puedan pisar A los Spagmans Pero Bueno Es como que Yo soy Link No puedo No puedo usar la bota De hecho no me dan botas Me dan corazón Y acá empieza la vaina Ok A ver No hay safe states Tengo que hacerlo Voy a empezar ¿Qué es esa mierda weón? Ya hay suficiente peligro Con hacer esto Y me dan una 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 pelota Que está ahí De un este Dos pelotas Ah Se pueden morir Las puedo reventar Bien 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 Eso es bueno Ahora Lo que me preocupa Es llegar Llegar Hasta esa Plataforma A ver un momento Un momento Tengo que agarrar Impulso No se como Pero voy a hacerlo No agarro El timing O sea Con fuego muere Esta vaina Hasta el punto Que yo sabía En Mario World Cuando ustedes Le metían fuego A estas porquerías No pasaba nada No morían Ah bueno También muere La La Que raro Todo está muriendo Con fuego Bueno Está bien Está bien Está bien Buena onda Buena onda Jueguito A ver Estos bichitos Saben que me encantaría Sinceramente Que salga Super Mario Bros .x2 Super Mario Bros .x2 Me encantaría La segunda versión Este juego Está lindo Me encantaría Jugarlo mil veces Si no me aburro Está muy bueno Re que te bueno Me ha encantado Ves que me ha encantado Voy a buscar más hacks Pero bueno Creo que todos son malos Esta es una Excepción La cual está muy bien hecha De verdad Las excepciones En la vida son pocas Lo bueno En realidad No dura mucho Bueno Depende Depende Yo voy a decir Lo bueno No dura mucho Pero depende Ah bueno Ahora solamente Falta que me pongan Esos ladrillos Con vida Que saltan Como en el Mario Bros 3 En el mundo En el mundo 2 De Egipto De las pilares De mierda La hueá Aquí tengo la mitad Primero la voy a agarrar Antes de seguir rompiendo Los ladrillos Ok Claro De hecho En la edición anterior Recuerdo que llegué a la mitad Y es de ahí Que ya no podía avanzar más Porque estaba bien difícil La mierda O estaba difícil Si estaba difícil Es que con eso Bueno Bueno Esto era para Vamos a elegir Hielo Esta P Esta P Es para Congelar el tiempo ¿Verdad? Ok Y es aquí donde En el visión anterior Me quedé Vamos a ver Ah Estas mierdas Ya me acordé Estas huevas Saltan Si, si, si No No, no, no A ver Esperamos un rato Saltamos ahí Como casi Voy a A usar las de Ah Este fue el pendejo Que me cago Apareció Es como que ya tenía Bastante dificultad Ya pasando Y De la nada Aparece esta mierda Bueno Parece que al comienzo Se demora a tirar su martillo Así que voy a Uff Mi espada No joda En el episodio anterior Este huevón Me mató Obvio Y el final Estaba a un metro Nada más No O sea Olvídenlo Bien Eh No quiero perder vidas Tengo pocas vidas Dependejo Tengo 44 vidas Y tengo pocas vidas Pero Eh A diferencia Disculpe A diferencia De la diferencia De la episodio anterior Que empecé con 55 Si me equivoco vidas Todas se fueron a la mierda Bien Tenemos Un nivel de arena movidiza Por lo que podemos Lograr Llegar a ver Estamos pisando Una arena movidiza Igual que el Mario Bros 3 Dice Desert Maze Dice Bueno Vamos a empezar El El laberinto Deser Desértico De verdad Bueno El laberinto No se cual será Porque veo un ambiente Bastante llano Bastante plano Tenemos acá Aparecen digles De hecho estas mierdas ¿No? Se parecen Inductrios Más que inductrios Que mierda Ok A ver A ver ¿Y por qué le dicen laberinto? Vamos a ver por qué Que bonito color De bloques Rosado Puse start No se como Carajos Mi dedo llegó al start Pero parece que Ya estoy con miedo Para poner start Bien Bueno Por lo que pueden ver Salir me hace bien Creo Saldré más Seguido No 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 Te vayas Al fondo Ah no Bueno No me muero No este Solamente me jala Pero no Me absorbe Pero no me No me mata Ya Ya Ok Ok Es relativamente fácil No es la gran cosa Hasta ahora Ah y aquí empieza el laberinto Como el Ya Me hace recordar bastante Al último mundo De Mario Bros 3 El laberinto De tu tuberías Que era un laberinto De justo este color Este Medio rosado Ok Este vendría a ser El laberinto Entonces Con mucha paciencia Vamos a hacerlo Ok A ver Primero lo primero Les recomiendo Que Vayan eliminando Estos fueguitos De mierda Que de verdad Están como que Interrumpiendo Todo el paso Ahora lo que tengo No No quiero agarrar Esa planta Casi Lo que tengo miedo Es que Como les explico Que aparezcan de nuevo No se si aparecen de nuevo o no Bueno Ah bueno Y tenemos de nuevo La música Dicho ese paso De Mario Bros 64 Mario Bros 64 Super Mario 64 Eso es lo malo De salir El día El día de ayer Que cuando hablo No pienso Entonces tengan un poco Más de paciencia Porque las palabras Se van a trabar Voy a decir Huevada y media Vale Bien Vamos a continuar Por acá No Me di cuenta Si este nivel Tenía un secreto No pude O sea Tenía No pude ver No pude ver Y acá abajo Hay un Bueno Es muy mala idea Si ustedes Se tiran acá Tirarse a la izquierda Es muy mala idea Malísima Esa mierda De fuego De donde salió Huevón Eso se Lo tiró una planta Por abajo Seguro Pero Ni cuenta Uy Aquí hay monedas Huevón Ah no No hay monedas Ah me doy cuenta Que en este juego No tenemos bloques Con monedas Que saltamos Y salen monedas Monedas Y monedas Y monedas No hay Si me doy cuenta Me he percatado eso Recién Yo me doy cuenta Porque me acordé De las monedas Que saltamos Saltamos Y Hay como 10 En cada bloque En cada ladrillo Por así decirlo Vale La concha De tu hermana Madre Bien Quizá a ustedes Les gusta que yo reniegue Pero lo siento Porque ahorita Estoy con una paciencia Estoy con paz mental Estoy con la paz De mi cerebro Bueno Y dicho sepas Porque esto era un laberinto Y ya lo estoy acabando Porque parece que si Porque ya no puedo regresar Hasta el momento No era un laberinto Tan difícil La verdad que no Pero bueno Ay concha de tu madre Ya empezamos Los boli ¿Saben que fue lo que me dio Cólera en el episodio anterior? Esas tortugas de mierda Que Que volaban Sin sentido De alguno Y se me tiraban Encima de mí Eso no existe En ningún Mario Pero bueno Está bien Ajá De hecho me iba a lanzar Justo ya a la tubería Pero Dije no Vamos a ver Porque parece Como que parece Que hay una planta Y bueno Dicho ese paso Había una planta Así que no me equivoqué Quiero ver siempre el final Porque de hecho no me di cuenta Como les dije Si había secreto En este nivel Así que vamos a ver Este Bueno O sea de hecho No podemos saber Si hay secreto Porque es como que Claro No podemos saber Si hay secreto En este nivel Porque no está rojo O sea El nivel es como que Un Una imagen ¿Me entienden? ¿Cómo carajo? Se supone que voy a saber Si hay secreto En este nivel Y en este nuevo también Que es la pirámide Mario Bros 3 Obviamente Pero ¿Cómo voy a saber Si hay secreto? No entiendo La verdad que no entiendo Ni mierda No sé Tengo que adivinar Si hay secreto Ah Bueno Vamos a tratar De adivinar Si hay secreto Yo lo voy a dejar ahí Ojalá no haya secreto Vamos a ir viendo Que pasa Like chicos Compartanle Si les gustó Me dio bastante Los quiero bastante Un abrazo Besos Chao chao Y suscríbanse Si les gustó Mucho más Adiós Los quiero Au Mierda Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme Un like Me va a ayudar Bastante De igual forma Recuerda leer La descripción Del video La cual dejo Abajo del mismo Es importante Si te gustó Muchísimo Este video Que esperas Para suscribirte Cualquier duda O consulta Coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas Conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas Comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas De reproducción Que tengo En mi canal De diversos juegos Vlogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos Voy a hacer O que juegos Conozco Tengo En mi sección De canal A la derecha Un video De FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista De reproducción Ahí les pongo Todas mis dudas Y ahí Pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso Para grabar Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé Usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias Click At www.tc-goi.com Tenemos que ver El Proctor este